El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Tengo muchos cargos de conciencia para que tengo otro, manifestó el líder político, quien el pasado 1 de julio lograron llevar al triunfo a través de redes ciudadanas diputados locales y federales, así como senadores le dieron votos al presidente electo. El hombre, quien acusó de sufrir una conspiración mediática en un contra por ser mostrado de recibir dinero del empresario Carlos Ahumada, manifestó que no tiene interés ni necesidad de ser funcionario de ningún gobierno en México. Dejarano Martínez expresó que no son ni serán una organización política, así como ser yestar esquizofrénicos convertimos en oposición durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Mimestor va a ser funcionario, porque la idea del movimiento es de rechazar las privatizaciones del agua y otros servicios, agregó el ex integrante del PRD. ¡Gracias!